Tengo el placer de presentar a Arturo Montalvo, director comercial de Fontana, Bodegas y Viñedos y Quinta de Quercus. Y en primer lugar, por supuesto, darle la bienvenida a esta segunda edición de la Experiencia Bremá Barcelona. Muchas gracias y enhorabuena por la posibilidad de participar en este magnífico evento. ¿Es la primera vez que participas en la Experiencia? La primera vez que participamos es el 2014 este año, pero ya me di un salto el año pasado para observar un poco como usuario el evento y la verdad que me fascinó, me encantó. Aparte de que soy seguidor de Bremá y todo lo que hacéis realmente es muy interesante por el perfil de cliente que asiste y la visión que puedes obtener como profesional, una visión completa a nivel de distribución, comercialización y público final. Es una buena zona para testar un producto. Pues nosotros estamos encantados de poderte brindar esta oportunidad y que podáis presentar vuestros vinos y vuestros proyectos. Háblame un poco de ellos. Muchas gracias. Bueno, como algunos quizás conoceréis, Fontana, Bodegas y Viñedos es un proyecto grande que nace en el 97, pero hace alrededor de unos 18 meses refundamos la compañía de tal forma que estamos separando la gestión de quizás unas presentaciones de elaboraciones de mayor volumen como es la gama de vinos Fontana, Bodegas y Viñedos y estamos gestionando por separado 45 hectáreas de las alrededor de 1.000 que tenemos con una nueva presentación que tenemos de un vino llamado Quinta de Quercus, el mando pequeño de nuestro reconocido Quercus. Es una oportunidad para que hoy en Barcelona puedan testar, incluso en Cataluña, a los consumidores nuestra joyita de 11.000 botellitas. ¿Y qué destacarías del Quinta de Quercus a nivel de elaboración, de crianza? Bueno, yo lo que destacaría realmente es que los cambios que nos han producido los últimos 16-18 meses es darle un giro al estilo de vinos pensado en consumidor final, buscando que hayan tadinos firmes pero sedosos, maduros pero muy bien integrados en la botella. En realidad en toda la línea de vinos ha habido un cambio cualitativo muy importante, también estamos enfocándonos al tema del packaging, la imagen y los que tengáis la oportunidad de probarlo hoy lo vais a ver. Es un tempranillo 100% de viñas de más de 35 años pero con una crianza justa, este Quinta de Quercus de 12 meses en barrica, de roble francés y algo americano. Muy interesante destaco, pues sobre todo la diferenciación basado en la viña, muy importante el vinedo, y sobre todo en el paso en boca con esa complejidad que nos da la característica de nuestra región, la de Euclés. Pues os deseamos toda la suerte del mundo y que repitáis con nosotros. Muchas gracias, espero estar el año que viene también.